Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya hicimos una reseña biográfica en la introducción. Pueden ver el video que ya está disponible. Y ahora vamos a hacer como una introducción al capítulo. Vamos a estudiar el capítulo 1 primero y después en otra clase el 2 y el 3 juntos. En el capítulo 1 que trata de la condición y ejercicio del famoso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En este capítulo vamos a ver que Cervantes narra la manera en que el Hidalgo enloquece y se convierte, trata de convertirse en un caballero andante al estilo de los libros de caballería. Aquí vamos a ver cuando él de tanta lectura de libros enloquece y trata de armarse caballero. Vamos a ver qué es lo que hace él para comenzar con esta aventura que él ha querido comenzar. Y aquí vamos a ver cómo él encuentra el caballo, lo llama rocinante. Y también vamos a ver cuando elige a la pastora y le dice que es su señora, es su dama a quien él le va a servir. Los lugares que él escoge para esto va a ser en el bosque, por los caminos que andan los viajeros, una posada y diferentes lugares que vamos a ver a través de todos los capítulos que vamos a estudiar. Y ya sabemos que esto narra la historia de un Hidalgo. Un Hidalgo es alguien que tiene un título noble pero que no es que sea rico, sino que algunos lo han recibido por herencia, a otros porque adquirieron esa posición de alguna forma y se le considera que pertenece a una clase distinguida, aunque no son de los más ricos, más bien son personas que sirven a la nobleza. El Hidalgo de Don Quijote enloquece producto de una excesa lectura de los libros de caballerías que eran famosos, novelas de caballerías que eran famosos en esos tiempos. Y entonces este Hidalgo que se hace adicto a estos libros, se mete tanto en los personajes de estos libros, pues quiere hacerse uno de ellos, quiere hacerse como el caballero, un caballero andante. Y entonces su mente va planificando cómo hacerse un caballero andante al estilo de estos caballeros de caballería. En este capítulo y también en el segundo, Cervantes contrapone lo real, el mundo real con el mundo imaginario. Siempre exagerando las cualidades de ambos mundos. Y quizás esto lo hace como para acentuar los contrastes, para que el lector pueda ver esa diferencia, aunque es una diferencia exagerada y al mismo tiempo con humor. No es aquí que surge el humor, ese choque violento entre esos dos mundos, lo real y lo irreal. Es decir, lo real y lo imaginario. Y en su delirio, este Hidalgo encuentra ese caballo, Rosín, un Rosín galboso, como dice él. Rosín quiere decir un caballo que está en malas condiciones, un caballo que no va a poder ir muy lejos. Un caballo que no va a recorrer un camino tan largo, por una apariencia que se ve que está desnutrido, delgado. Por eso es que vemos a veces las fotos o los dibujos que hacen acerca de ese caballo delgado, flaco, todo así, que está todo como si estuviera desnutrido. Y galboso quiere decir orgulloso, airoso, gallardo. También vamos a ver la exageración cuando él ve a la pastora Aldonza, que entonces cuando él dice que es su dama, su princesa, su noble señora. Y también cuando llega la posada, que por el camino donde es, la posada es un lugar que los viajantes llegan como a hacerse de víveres o a descansar un rato, a darles de tomar a los caballos. Es un lugar de descanso por un rato. Quizás por un día también, quién sabe, si también se pueden quedar de un día para otro. Pero son lugares que están en los caminos para que los viajeros puedan descansar, comer, tomar, tomar un descanso. Y hacerse de algunos víveres para continuar el viaje. Entonces, en esta posada él va a ver prostitutas y a las que él le llama doncella en su mundo imaginario, en su delirio, en su mundo delirante, en su mundo idealizado. Y también vamos a ver que él, al mismo tiempo, es en su mundo imaginario y de delirio, el irreal. Pero también vamos a ver en que en el mundo real, él del mundo real hace una descripción grotesca y vulgar. Así, al contemplar su rocín, él también piensa que el bucéfalo de Alejandro Magno y el babieca del Cid, no se pueden comparar con el rocín que él tiene. Así que, de rocín, precisamente, de esta palabra, rocín, es que él nombra a ese caballo su rocinante. La pastora Aldonza Lorenzo, él le dio ese título pensando en que, bueno, Aldonza Lorenzo es un nombre normal, regular. Entonces, él tenía que buscarle un nombre que viniera bien con el título de caballero, porque ese era su plan, armarse caballero. Y entonces, por eso él la llamó Dulcinea del Toboso. Claro, es un amor imaginario, no es un amor de verdad. Pero acuérdense que ese don Quijote está en su delirio. Está delirando, que está en su mundo irreal, pensando que se va a armar caballero, que va a tener esa dama, de donde quiera que va, él va a ser caballero, que va a hacer justicia, al estilo de las novelas de caballería. Él decía que un caballero andante sin amores era como un cuerpo sin amor. Así que, este capítulo presenta a ese hidalgo soltero, como de unos 50 años, que se llama Alonso Quijada, a veces se dice que estaba o que jana, pero no se especifica bien, pero que se convierte en su locura en el hidalgo. Este hidalgo que se obsesiona con esos libros, que incluso en esa obsesión también llegó hasta a vender tierras para adquirir más libros. Tenía una familia, que eso lo vamos a ver después. En esta parte es donde Cervantes, el escritor, Miguel Cervantes de Saavedra, aprovecha esta parte de la historia para burlarse de los libros de caballería por medio de una parodia. Una parodia es una sátira, una sátira que se caracteriza humorísticamente, hace como una crítica humorística a algo, ya sea a una obra, a un autor, a un tema específico, como es este, y hace alusiones irónicas. La crítica puede ser constructiva, puede ser constructiva al mismo tiempo que sea humorística, pero puede ser también indignante al mismo tiempo que es humorística, porque se usa ese tipo de técnica, de sátira, que es humorística, pero es al mismo tiempo una crítica o una indignación o algo sobre algo que se desaprueba. Algo que no se... lo puede desaprobar una persona, pero también lo puede desaprobar un grupo, un pueblo, una ciudad o un país. Casi siempre cuando se hacen esto es porque saben que son muchos los que critican eso. Entonces, ahora, para hacer parodia, para hacer sátira, se necesitan armas de inteligencia. No todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer parodias, de poder hacer sátiras. Y esto fue lo que le ocurrió a Don Quijote, que esta parodia cumplió con su cometido. Algunos dicen que fue inconscientemente, otros que sí, él lo planificó bien, pero él usó muchas armas de inteligencia y fue un éxito total esta obra. Y así él comienza, pues, nombrando textos, mencionando textos de esas novelas de caballería. Claro, como no hemos leído las novelas de caballería, no nos podemos dar cuenta cuando él menciona esos textos, qué es lo que está queriendo decir a las personas que sí han leído esos libros, sí, van, como en esos tiempos, ok, eran mucho más humorísticos porque ellos sí conocían eso. Eso es igual que si ahora alguien escribe una sátira o algo de libros actuales que nosotros sí sabemos, lo hemos leído. Entonces, nos podemos reír quizás porque sabemos de qué está hablando. Sabemos esa parte de la historia porque la hemos leído. Pero en este caso ya esto tiene muchos años. Entonces, con el tiempo esto ha sido, o sea, se ha hecho más clásico y menos humorístico. Pero en aquel tiempo se dice que sí fue muy humorístico. La gente se reía mucho porque se conocían las novelas de caballería. Era muy conocido por todos en aquel tiempo. Entonces, así comienza él mencionando esos textos y buscando hacerse caballero para aumentar la honra y al servicio de la república. Porque acuérdense también que él fue militar y entonces, pues, él hace una combinación de sus experiencias con toda esta cosa de las novelas de caballería. Entonces, él busca en su locura, en su delirio, cómo armarse. Entonces, él encuentra las armas del bisabuelo, que ya eran armas viejas y hasta le faltaban partes y no estaban completas. Él las tuvo que completar inventando por aquí, por allá, con cartón, con esto, con lo otro. Y así se pudo recopilar todas las armas que necesitaba al estilo de estas novelas de caballería. Aquí es también donde se nombra los primeros libros de caballería que son Amadis de Gabla y El Pamerín de Oliva. Esto y otras novelas ficticias de caballeros andantes que se mencionaron ahí, que son novelas donde los caballeros van impartiendo justicia, defendiendo a los pobres, realizando hazañas, hazañas grandiosas, y siempre al servicio de una dama honorable. A diferencia de esta novela de caballería, pues, es que Cervantes no fue un caballero realmente, el escritor no fue un caballero porque ya eso había pasado muchos años, solo una cosa que fue del tiempo del medioevo, y él fue un militar, pero no tiene nada que ver con los caballeros de esa época, de la época del medioevo, sino que él fue un militar del ejército español ya en ese tiempo, porque ya todo eso fue después de la conquista y todo eso. Pero en su imaginación, él sabía que para ser como uno de esos caballeros necesitaba armarse, necesitaba un caballo, y necesitaba una dama, una dama a quien amar y a quien servir. Y por eso, antes de salir a la aventura, él trató de cumplir con todos esos requisitos, para fungir como un caballero al estilo de las novelas de caballería. Entonces, después vamos a estudiar el capítulo 2 y 3, donde vamos a ver esa transformación exagerada de la realidad, desde el punto de vista del hidargo, y también vamos a ver esa graciosa manera en que él fue armado caballero. Así que los espero para estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3. Hasta pronto.